Todos merecen un hogar decente, una casita donde descansar Y antes de desperdiciar necesito recordar Que hay miles que el día de hoy no comerán El ejercicio y los buenos cuidados te harán crecer muy fuerte y saludable Y el mejor regalo de hoy es mi buena educación Por eso trato de ser siempre el mejor Diecisiete ODS para nuestro planeta salvar Si unimos nuestras manos, seguro lo podemos lograr Dicen que las niñas no juegan fútbol Pero mi amiga lo hace súper bien Ya es hora de pagar el trabajo por igual Y darles a todos un justo lugar No es necesario derrochar el agua Cierra la llave para enjabonar Si la luz no vas a usar Recuerda pagarla y economizar Todos queremos un trabajo digno Y eso se logra con la inclusión Con industrias sostenibles En base a propuestas de innovación Hay que acortar las brechas desiguales Que beneficia a pocos mucho más Y con solidaridad Construir juntos esta gran ciudad En lo que uso yo soy responsable Pienso dos veces antes de comprar Para qué acumular Es preferible siempre rehusar La madre tierra se está calentando Es prioritario eso resolver Si la basura el agua contamina ¿Cómo olvidar la vida submarina? Todos vivimos en este planeta Lo que te afecta a ti a mí me afecta Ya es hora de sembrar Lo que quiero cosechar Sin olvidar a los que van detrás Yo quiero un mundo de paz y justicia Si nos aliamos se puede lograr Diecisiete ODS Para nuestro planeta salvar Todos merecen un honor Un hogar decente Una casita donde descansar Y antes de desperdiciar